Vivo ID vuelve a ser noticia y tendencia gracias a la llegada de un modelo clave para su portafolio. Se trata del nuevo Juan Abba, un SUV de 4.3 metros de largo, 100% eléctrico. Eso quiere decir que hace parte del segmento B o B-Sub. Esta nueva opción en nuestro mercado se destaca por ofrecer un gran diseño, un muy buen nivel de equipamiento y tecnología y lo mejor en la relación precio-producto, lo cual hace que este modelo se pueda convertir en un superventas. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo BYD Juan Abba, un SUV 100% eléctrico, el cual monta una batería de 45 kWh de capacidad, prometiendo una autonomía de hasta 380 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo NEDC. Para los más puristas de la marca, la nueva Juan Abba es considerada como el reemplazo de la Juan Pro, un modelo que fue muy exitoso en nuestro país y del cual actualmente ruedan muchas unidades en nuestras calles. Les recuerdo que el Juan Abba o Juan Pro, como se llaman en otros mercados, es un B-Sub o un SUV subcompacto eléctrico que llegó inicialmente en una única versión a nuestro país, un modelo que hace parte de la serie Ocean de BYD, cuyo diseño y otros detalles tienen inspiración marina, así como sus hermanos el Seagull Dolphin o Seal. En el frente evoca algunas líneas de diseño de su hermano mayor, el Juan Plus, pero con una figura pues mucho más juvenil, en donde se resalta el emblema de BYD aquí en el centro, en una placa en color negro brillante. A esto se suman unos faros full LED horizontales, con las luces día o DRL también en LED en la parte inferior, y que se unen visualmente por un bisel cromado. En la parte inferior el parachoques es de color negro, cuenta con un diseño diferente, con detalles simétricos y acabados del mismo color de la carrocería, y en los costados cuenta con unas entradas de aire que son funcionales. Lateralmente, como pueden ver, su figura es redondeada y está llena de detalles de diseño, como por ejemplo, los parales son en color negro, tanto el delantero, el del centro, como los de atrás, con esta pequeña ventana y con este diseño, haciendo que el techo se vea como flotante. Además, los pasos de rueda y las partes bajas negras del carro cuentan con estos detalles del mismo color de la carrocería, lo mismo que aquí en los pasos de rueda. Además, cuenta con este aplique, con la insignia de BYD Design, lo mismo que los espejos del mismo color de la carrocería y la antena tipo aleta de tiburón. También hay que destacar que las manijas están al ras de la carrocería, eso ayuda en la aerodinámica del carro, y a Colombia llega con estos llamativos rines de 17 pulgadas, con acabado en color gris oscuro, los cuales calzan unas llantas en medidas 215-65 R17, haciendo que el carro ofrezca un muy buen despeje con respecto del piso. Y un punto importante es que ahora todos los BYD que llegan a nuestro país cuentan con puerto de carga tipo 2 o CCS2, el cual está ubicado en el lado derecho del carro. Pasando a la parte de atrás, el Yuan App, como pueden ver, ofrece un diseño diferente y muy llamativo, con este spoiler cuyo diseño hace juego con la forma del parachoques. Pero lo más destacado son los stops en LED entrelazados, con una firma luminosa diferente, que se conecta con esta franja horizontal y que le da un toque distintivo frente a otros modelos de su categoría. La placa está ubicada abajo en el parachoques, junto con una skid plate, la luz de reversa y los reflectivos. Ya en cuanto al maletero o el baúl, se abre desde este lugar, justo al lado se encuentra la cámara de reversa. La apertura es manual, la cual nos da acceso a un espacio de 265 litros de capacidad, tal vez no es muy grande, pero lo bueno es que se puede ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Eso quiere decir que podemos ampliar el espacio hasta 1210 litros de capacidad y lo bueno es que podemos llevar objetos largos y personas a la vez. Además cuenta con elementos muy prácticos, como por ejemplo la bandeja cubre maletero, estos ganchos para sujetar bolsas, aquí hay espacios donde podemos llevar algunas cosas, iluminación y lo mejor de todo es que cuenta con llanta de repuesto temporal. Eso la verdad no es muy común, sobre todo en los autos eléctricos. Y para que se hagan una idea del tamaño de la Joan App, este es un SUV eléctrico que mide 4,31 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,67 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,620 milímetros y al igual que los BYD más recientes, está construida sobre la moderna arquitectura modular y platform 3.0, que incluye la novedosa disposición Cell2Body, la cual integra la batería a la parte interior del chasis para mayor seguridad. Y su peso vacío es de 1,550 kilos. Ya pasando a conocer el interior de la nueva Joan App, como pueden ver el diseño pues es sobrio y elegante, y como en todos los BYD de más reciente generación, se nota la buena calidad de fabricación en los materiales y acabados, con plásticos blandos por todo el interior del carro. Y en este Joan App hay algo digamos para destacar, es que viene en una combinación de dos colores, negro en el tablero y en algunos lugares del auto, con este base o claro que la verdad pues se ve mucho más elegante. En cuanto al entorno del conductor, por supuesto, hay que destacar la gran pantalla flotante, que como en todos los BYD se puede poner de manera horizontal o vertical, pero hay un detalle, cuando está el CarPlay no se puede mover, solo cuando estamos en las aplicaciones de BYD, ya sea desde la pantalla o desde un botón aquí en el volante. Ahí ya la pongo vertical, ahí se acomodan los gráficos, o la puedo volver a poner de forma horizontal desde este lugar. Y por supuesto, el volante, que en este caso pues viene forrado en cuero, con base plana, la verdad es que ofrece muy buen tacto, me gustó muchísimo, además pues lo podemos ajustar en diferentes posiciones, y me gustó que cuenta con diferentes botones, como por ejemplo para activar el control de crucero con limitador de velocidad, las cámaras, o por ejemplo, el voltear la pantalla, como les conté anteriormente. Y del lado derecho cuenta con otros botones para gestionar algunas funciones de la multimedia, contestar una llamada o acceder al computador de abordo. Y detrás del volante, la marca BYD equipó al Joan App con una pantalla LCD horizontal de 8.8 pulgadas para el clúster de instrumentos. Allí se proyecta toda la información de viaje, los datos básicos del manejo, el estado de la carga, el frenado regenerativo, la velocidad, entre otros. Esta pantalla cuenta con dos modos de visualización, y además trae la opción de marcar la aceleración de 0 a 100 km por hora, que más adelante les voy a mostrar. Y volviendo al tablero, aquí se destaca la gran pantalla de 12.8 pulgadas, que como les contaba ahora, pues se puede ubicar de forma vertical u horizontal. Y lo mejor es que ahora la nueva interfaz de multimedia permite tener conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. No necesitamos cables para conectar nuestros teléfonos. En esta pantalla también se gestionan múltiples tareas, cuenta con diferentes aplicaciones. Allí podemos regular, por ejemplo, el aire acondicionado automático, que es de una sola zona, con sistema de purificación del aire, cambiar o ajustar algunas funciones del auto. Y allí también podemos ver la cámara de reversa, con visión de 360 grados, con líneas guía, y con la función de simulación en 3D, que la verdad es muy buena. Realmente, pues esta cámara la he visto solo en modelos de alta gama. Más abajo se encuentran las rejillas del aire acondicionado, que se suman a las laterales. Y en este lugar podemos llevar el celular, además cuenta con cargador inalámbrico, y está diseñado en una base, como una especie de gamusa, que la verdad se ve muy bien. Además cuenta con estos sujetadores para las manos. Y miren el selector para los cambios, que es tipo diamante, la verdad es muy bonito. Eso también le da un toque de elegancia al Yuanab. Y del lado se encuentran una serie de botones, por ejemplo, el botón de encendido Start-Stop. Aquí está el botón para activar o desactivar el control de tracción. Ese siempre debe estar activado. El freno electrónico está en la pantalla, pero el Auto Hold si lo activamos o desactivamos desde este lugar. Aquí hay una pequeña perilla para activar la frenada regenerativa, que más adelante les voy a explicar. El botón para activar las estacionarias. Aquí está el selector para los diferentes modos de manejo, que son cuatro. Y aquí hay una serie de botones, por ejemplo, para activar el aire acondicionado, el desempañador o subir y bajar el volumen. Aquí hay dos espacios donde podemos llevar botellas. Y se complementa con un muy buen apoyo a brazos acolchado, el cual sirve de guantera. Ahí podemos llevar muchas cosas adicionales, que por supuesto se suma a la del frente, que también es muy amplia. Y miren, en este lugar hay más espacio donde podemos llevar algunas cosas. Ahí se encuentran dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Además hay un espacio donde podemos poner una microtarjeta SD y una toma de 12 voltios. Y con respecto a las sillas, la verdad es que me gustaron mucho el diseño. La verdad hace que tengamos un muy buen confort de viaje. Está muy bien acolchado. Miren, el apoyo a cabezas viene integrado al espaldar. Y están forradas en este color beige. O claro, que la verdad se ve muy bonito, muy elegante, con estas costuras y con este micro perforado, que la verdad se ve diferente y especial. Ahora, eso sí, hay que cuidarlas, porque el color se puede ensuciar muy fácilmente. ¿Qué me gustó? Que ambas sillas delanteras cuentan con la función de ajuste eléctrico. Y como es habitual en todos los modelos de BYD, el equipamiento en la Yuan App es muy completo, teniendo en cuenta su segmento y el precio. Además de todo lo que les he mostrado, cuenta con ya inteligente, con encendido remoto, función de acceso mediante NFC, pero esto es opcional. Las luces son de encendido automático. Además, las luces cuentan con la función Follow Me Home. La apertura de las ventanas es eléctrica y cuenta con la función de subida automática y con sistema anti-atrapamiento. Además, los espejos son eléctricos. Cuenta con iluminación en LED en diversos lugares del interior del carro. El sistema de sonido es de seis parlantes, que la verdad pues suena bien, entre lo más relevante. Ya pasando a las sillas traseras, como pueden ver, me sorprendió el buen espacio que ofrece el Yuan App, un SUV de 4.3 metros de largo. Miren mi posición de manejo. Miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Ofrece también una muy buena altura al techo. Y por supuesto, pues digamos dos o tres personas van a ir muy cómodas, teniendo en cuenta que el piso pues es prácticamente plano, como buen auto eléctrico. Además, pues el diseño de las sillas o de la cojinería pues hace que uno tenga un muy buen confort. Y detalles para resaltar, miren, por ejemplo, cuenta con estos bolsillos donde podemos llevar celulares o llevar algunos otros documentos. Además cuenta con dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, aquí en un espacio donde podemos llevar algunas cosas, ganchos para sujetar más cosas. Y cuenta también con muy buen apoyabrazos con dos portabotellas. Ya en cuanto a seguridad, el BYD Yuan App, que llegó a nuestro país, cuenta con seis airbags, sistema de frenos ABS con EBD, cámara con visión de 360 grados, controles de estabilidad y tracción, sensores de parqueo delanteros y traseros, sistema de monitoreo de presión de las llantas, alarma de cinturones de seguridad, asistente de arranque y descenso de pendientes y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños. En cuanto a la configuración de su tren motriz, el BYD Yuan App monta un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes ubicado en el eje delantero, eso quiere decir que cuenta con tracción 4x2 delantera y el cual produce 174 caballos de potencia, lo mismo que 130 kW y 290 Nm de torque y va acoplado a una batería Blade LFP de 45 kWh de capacidad, la cual es capaz de producir una autonomía de hasta 380 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo NEDC y como pueden ver, pues sobró un buen espacio donde la marca pudo haber diseñado un fronk o un baúl o un maletero en la parte delantera para llevar algunas cosas. Y como les mencioné en un principio, la batería se carga mediante una toma tipo 2 o combo CC2, la cual tiene una capacidad de recuperar la energía a una potencia de 5.6 kW con corriente alterna o de hasta 65 kW con corriente directa o carga rápida. Dependiendo de dónde se conecte, el tiempo de carga puede variar entre 1 y hasta 8 horas para recargar por completo la batería. Esto es similar a las cifras que ofrece su hermano menor, el BYD Seagull, pero con la ventaja de ser un vehículo mucho más grande. Ahora, como siempre, les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración, pero antes de, les voy a contar que este auto tiene algo muy curioso que me gustó mucho, es que yo puedo medir la aceleración. Simplemente voy aquí con este botón, busco un relojito con una bandera, le doy OK, me dice que verifique que esté en modo Sport y ahí me sale una pantalla como si estuviera una pista, entonces ya puedo medir el 0 a 100. Entonces, voy acelerador a fondo. Y muy rápidamente, más exactamente en 7.9 segundos, según la ficha técnica, ya estoy en 100 kilómetros por hora. La verdad, es muy rápido, teniendo en cuenta que es un auto digamos de estas características. Ahora, ese valor puede variar de acuerdo a las circunstancias del terreno, el peso que llevemos en el auto, si digamos la recta está ligeramente inclinada hacia arriba, hacia abajo, en fin, pero la ficha técnica dice que llega de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.9 segundos. Y si sigo acelerando, puedo llegar hasta los 170 kilómetros por hora de velocidad máxima, que es una muy buena velocidad, teniendo en cuenta digamos el perfil de este SUV. La verdad, me gustó muchísimo. Además, como les conté ahora, pues del modo de manejo Sport, tiene otros tres modos. En total son cuatro, que se mueven desde esta perilla. Miren, está el modo normal Eco, y hay uno que se llama nieve. Entonces, esos modos de manejo, pues generalmente los ajustamos de acuerdo a lo que queremos, y lo que hace es que la energía se regula de acuerdo a cada uno de ellos. Otro detalle interesante también, para que tengan en cuenta, es que el Joan Up cuenta con dos modos de regeneración de la energía. Como buen auto eléctrico, con las frenadas o desaceleraciones, él regenera energía, pero tiene el modo, digamos, High, y uno que se llama Standard. Standard, digamos, que va ligeramente, frena, por decirlo así. Si yo lo pongo en High, frena un poco más. No sé si alcanza a notarlo ahí. Entonces, yo acelero, y él se frena un poco más. No es que sea muy fuerte, pero eso hace que tengamos pues una mejor regeneración de la batería y prolonguemos la duración o de la batería o de la energía. En general, pues me ha gustado mucho la conducción del BYD Joan Up, una suite pues de 4.3 metros de largo, que la verdad, pues el tamaño hace que uno se pueda desenvolver muy bien en ciudad, pero también pues es muy cómodo y muy confortable para disfrutarlo en carretera. Es muy silencioso, se nota la buena calidad de fabricación. Además, no ofrece muchos balanceos en las curvas. La dirección es de asistencia eléctrica, eso quiere decir que se pone dura a altas velocidades y suave cuando estemos en maniobras a baja velocidad. Y hay un detalle que me gustó mucho en este auto también, es que cuenta con cámaras de visión de 360 grados que se activan. Cuando obviamente ponemos reversa, cuando se acerca un objeto o la podemos activar desde este botón. Miren, yo desde ahí puedo activar la cámara y tiene la simulación de 3D. Entonces, la visual del auto, sobre todo para maniobras en lugares cerrados, pues es muy, muy buena. La verdad, una función pues que muy pocos autos tienen en esta categoría, o no tienen ninguno, sino que son funciones que ya tienen autos de más alta gama. Otro detalle también para que tengan en cuenta es que el diseño del auto hace que tengamos una muy buena visibilidad en todos los ángulos. Los espejos son grandes, tengo una muy buena visión por el retrovisor, los panorámicos, en fin, entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, pues si bien es un SUV del segmento B que pesa 1.550 kilos vacío, realmente se mueve muy bien con agilidad, no se siente pesado detrás del volante, de hecho el volante no es muy nervioso, tiende a ser muy preciso, además pues su carrocería es bastante estable y sólida cuando salimos a rodar en carretera. Sumado a todos estos factores, pues no cabe la menor duda que la nueva BYD One Up es una pequeña camioneta que va a tener un gran impacto en todos los mercados donde se presente, tal como lo hizo su hermano menor el Seagull, una SUV 100% eléctrico de 4.3 metros de largo como les conté anteriormente, que incluso está al mismo nivel de precios de SUVs con motores térmicos o a combustión. Un modelo que además pues ofrece una muy buena autonomía, no tiene pico y placa en ciudades como Bogotá y tal vez lo único que le hizo falta es que equipara algunas hadas o ayudas a la conducción para que tuviera pues una oferta mucho más completa. Pero la verdad pues está muy bien para esta categoría de autos. Y un dato para que tengan en cuenta es que la marca china ofrece una garantía de 6 años o 150.000 kilómetros en el auto y de 8 años o 500.000 kilómetros en la batería y en los componentes de la parte eléctrica. Lo que primero ocurre. Con un precio de lanzamiento de 104.990.000 pesos la nueva Yuan App o Yuan Pro como se llama en otros mercados es otro gran acierto de la marca BYD. Un modelo que además se destaca por su diseño la calidad de los materiales y acabados y el buen espacio y confort que ofrece en su interior para su tamaño. Una opción muy interesante si lo que están buscando es un SUV eléctrico compacto. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el BYD Yuan App? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!